No me digas que no No me digas que no, que no me quieres más No me trates mal, no me digas que no Ven a dónde estás Ven a dónde estás Ven a dónde estás Que no te puedo ver ¿Qué voy a hacer? Ven a dónde estás No me trates mal No me trates mal No me trates mal Me voy a enojar No me trates mal No me digas que no No me digas que no No me digas que no Que no me quieres nena No me digas que no No me trates mal 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 No me digas que no 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 No me trates mal 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 ¡Gracias!